¿Habrá algún profeta aquí que está listo para profetizar? Con las palmas ¡Qué bueno es Dios! Cante conmigo con todas sus fuerzas por favor Las piedras no alabarán por mí Es mi fe puesta estar solo en ti Si en el cielo no cesan de adorarte ¿Cuánto más tengo yo que rendirme? Y canto Aleluya al Rey Y canto Aleluya al Rey ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijo? No dormirá aquel que guarda mi alma En paz perfecta mi pensamiento está ¡Cantó Aleluya al Rey Y canto Aleluya al Rey Y canto Aleluya al Rey ¡Cantó Aleluya al Rey! ¡Yo viviré! ¡No moriré! ¡No moriré! ¡Yo contaré! ¡Yo contaré! ¡Las maravillas que hay en suelo! ¡Alguien puede entrar por cuenta de las sed! ¡Yo viviré! ¡No moriré! ¡No moriré! ¡Cantaré! ¡No contaré! ¡Las maravillas que hay en suelo! ¡No cuate! ¡No cuate! ¡No cuate! ¡No cuate! Cuando el médico dijo que no, Dios dijo que sí No, 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 cuando la muerte tocó a la puerta de tu casa La vida llegó primero ¿Alguien puede creer lo que estás diciendo esta noche? Es que Él pelea por ti y por mí Y tú y yo tenemos que quedarnos en silencio, tranquilito ¿Estás listo para profetizar conmigo esta noche? ¿Estás listo para profetizar conmigo esta noche? Dile, hey Él pelea por mí Él pelea por ti One more time, one more time Él pelea Que se escuche, que se escuche One more time, one more time Él pelea por ti One more time, one more time Él pelea por ti One more time, one more time Él pelea por ti One more time, one more time Más fuerte Si él pelea Más fuerte En medio de dificultad En medio de la soledad Si él pelea En medio de la enfermedad En medio del cáncer En medio de la depresión Si él pelea Él va del latín muy detrás Él va del latín muy detrás Alguien puede profetizar Alguien puede ditar sueños Él va del latín muy detrás 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 Contaré 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 Él va del latín muy detrás 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 Él va del latín muy detrás